Con relación a la huelga que están realizando los familiares de las víctimas de Sencate y Sacaba, lamentamos profundamente que se lleve esta medida extrema en pandemia cuando estamos en emergencia sanitaria, lo que pone en riesgo, por supuesto, la salud de aquellas personas que han asumido esta medida extrema. Al respecto, queremos informar que hemos estado permanentemente en contacto con los representantes y dirigentes de los familiares de Sencate y de Sacaba. Se ha acordado realizar una reunión por mes para evaluar, para ajustar y hacer el seguimiento a los acuerdos que se han suscrito entre el gobierno y los representantes de los familiares de las víctimas de Sencate y de Sacaba. A la fecha se han realizado 10 reuniones con los representantes, en los cuales ha participado el compañero David Inca, por ejemplo, y otros. Y todos los temas que han sido agendados están siendo debidamente atendidos. Es más, el día de ayer por la noche nos hemos contactado, hemos tenido una conversación telefónica con David Inca, mi persona, a objeto de conocer las tres bajas que sufrió este piquete de huelga que se está realizando en la calle Potosí. Se les ha brindado de inmediato la asistencia de salud necesaria, en este momento, no solamente el señor Roberto Iucumani, Herminia Flores y Natividad Quispe, que están internadas en Cordes, sino que el resto de las personas que están en la huelga están recibiendo toda la atención de salud por parte de este establecimiento que brinda estos servicios, por instrucción de nuestro gobierno, en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, a fin de brindar toda la atención de salud al respecto. Por otra parte, queremos informar a la población de que los avances que se han tenido en beneficio de los familiares de las víctimas de la masacre de Sencatis y Sacaba son las siguientes. El Estado ha hecho entrega de 100.000 bolivianos a las familias de los fallecidos de las masacres como parte de la reparación integral. Además, se realizó el pago a hospitales privados y proveedores de insumos por un monto total de 610.200 bolivianos. Asimismo, se realizaron reembolsos en gastos de salud para 73 personas que han sido víctimas de la masacre durante el golpe de Estado del 2019, por un monto total que asciende a 1.003.000 bolivianos. Se dieron indemnizaciones por invalidez a 101 personas, monto que asciende a 2.110.000 bolivianos. Se gestionaron más de 250 becas de estudio en universidades e institutos técnicos privados. Se habilitaron a 284 personas para que puedan ser beneficiadas con la entrega de un paquete especial del SEDEN con un valor de 500 bolivianos cada uno y se amplió la entrega por un año más. Se tramitaron las declaratorias de herederos de 35 familiares de los fallecidos. Se entregaron ítems y contratos de trabajo para los familiares de las víctimas. Se gestionó la otorgación de libreta militar de redención para 8 personas mediante resolución ministerial y actualmente se están gestionando más solicitudes para víctimas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se trabaja actualmente una propuesta de ley para realizar el censo a todas las víctimas de las graves vulneraciones a los derechos humanos registradas en el 2019. Se presentaron proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidad y juicios ordinarios contra los responsables de las masacres durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. El 15 de diciembre del 2021 se firmó el decreto supremo 4639 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la constitución de un fideicomiso de 8 millones de bolivianos para otorgar créditos de fomento a la producción a favor de los familiares de fallecidos y víctimas. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por lo tanto, exhorta a que las legítimas peticiones de las víctimas no sean utilizadas como bandera en afanes individuales o del protagonismo político porque de por medio se trata no solamente la salud de las personas que hoy están en esta medida extrema sino de lo que se trata es de buscar justicia para todas aquellas personas que han sido injustamente perseguidas, detenidas, masacradas y en el caso particular de estas personas, de los familiares de estas personas que han perdido la vida. Por lo tanto, el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud es parte del compromiso que hemos asumido con los dirigentes y familiares de la masacre de Sencata y de Sacaba. Viceministro, ¿se puede decir entonces que ya no queda nada pendiente con este sector? Hay algunos temas administrativos como lo ha reconocido el propio hermano David Inca que todavía está en proceso para lograr, por ejemplo, el tema de las viviendas que es parte de los compromisos que hemos asumido. Está garantizada la entrega de las viviendas y no tenemos que cumplir con ciertos procedimientos que estén en la norma y que no podemos saltarnos. Toda vez de lo que se trata es de darles también seguridad jurídica a momento de entregarles las viviendas a los familiares. Es un compromiso que esté en proceso, que solamente está pendiente algunos temas administrativos y que este lunes vamos a realizar la reunión de mesas técnicas para evaluar este y otros casos más que están pendientes y que están en proceso. Es decir, ningún tema de la agenda que se ha acordado con los familiares de las víctimas de Sencata y de Sacaba han sido descuidados. Todos se están cumpliendo. En algunos casos son, reitero, temas administrativos que faltan para consolidar la agenda que nos hemos comprometido. Viceministro, ¿por dónde va el tema del interés político y personal? ¿Se tomaría en cuenta que este año hay elección de defensor del pueblo en nuestro país nuevamente? ¿Habían algunas personas que estarían haciendo este tipo de trabajo, manipulación por ese lado? Lamentablemente, a veces en época de elecciones en una institución, en una organización, genera este tipo de protagonismos por parte de algunos que están en su legítimo derecho además de mostrarse, de postularse y de tratar de lograr el apoyo de las bases. Sin embargo, reitero, consideramos que este es un tema que no debería involucrarse en ese tipo de afanes personales, sectoriales o políticos, porque, reitero, está de por medio la salud de las personas, pero fundamentalmente la dignidad y la búsqueda de justicia para aquellas personas que han sido víctimas del golpe de Estado del 2019. Por lo tanto, este es el hecho privilegiado que deberíamos tener nosotros como gobierno y los dirigentes que se presentan a este sector. Tenemos que lograr justicia y tenemos que cumplir los puntos que nos hemos propuesto en la agenda que se ha firmado. Muchas gracias, que Dios los bendiga.